Hola que tal, aquí os traigo otro nuevo vídeo en el que voy a grabar como trasplanto el ficus benjamina kinky, veis como está, le quiero sacar de esta macetita, de la maceta esta de cultivo colador y la voy a pasar a esa de ahí, creo que le quedará muy bien, la forma de este árbol pues es un poco natural, me gusta, tengo varios así y nada, vamos a preparar la maceta, tengo ya cortados la rejilla de drenaje y ahora lo que voy a hacer pues cortar los alambres para anclar la rejilla y esto se lo pongo un poquitín, y esto es lo mismo, por aquí, esto se lo pongo un poquitín, y ahora lo que voy a hacer es meterle un alambre ya, dejarlo preparado, le voy a meter solo a uno, para anclar el árbol, todo lo mismo, por aquí, por aquí, esta macetita la cogí en el lado garden, que es muy chula, me gusta tantón, y nada, dejamos la maceta por aquí, y vamos con el árbol, este recuerdo que lo tengo plantado en ladrillo machacado, y tenemos una, me quedé sin, la bolita da uno, me quedé sin acadama, y tenía que realizar un trasplante, y decidí pues, sustituir la acadama por ladrillo machacado, a ver como está lo que voy a hacer, me quedé sin pedazo de raíces, me acuerdo que cuando lo saqué, apenas tenía raíces, que este recuerdo que, que tenía, venían tres, no sé si fue hace ya tres años, cerca de cuatro, y quería hacer la fusión de dos que planteé juntos, que se me murieron, y este fue el único que sobrevivió, pedazos de raíces que tiene, madre mía, el muro lo dejo por aquí, que luego se lo pondré, son muchas raíces, sí, así, 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 así. Estaba bien entregado, no te queda bien. Madre mía, que pedazo de raíces tiene por algún sitio, esas obviamente se las voy a cortar, solo voy a intentar dejarlas finitas, que barba, que barbaridad de raíces, que este sustrato, obviamente, lo aprovecharé igualmente, lo limpiaré bien, y lo volveré a utilizar. Vamos a ver, 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 vamos Esto es lo que, por dejarlos ahí mucho tiempo, pues mirad que pedazo de raíces se echan. Se parece al figu ginseng, las tres patatas esas que he echa, ¿veis? Estas eran las únicas tres raíces que tenía, y ahora pues... ¡Madre mía! Tiene un Evari diferente. Están las tejidas. Esta se la voy a romper por aquí. Vale. Así se va a quedar. No la voy a quitar. Lo que sí que le he hecho ha sido meterle aquí un alambrito. Se lo voy a dejar por aquí arriba. Para que cuando se lo tenga que cortar, pues lo pueda sacar bien. Para que esta raíz... Porque estaba muy levantada. Se la han enganchado a estas tres patatas. Pues claro, si le quito las tres pedazos patatas estas, me voy a quedar como poca raíz. Que este árbol... Yo recuerdo que solo tenía esas tres patas. No tenía más. Y claro, por lo visto tiende a engordar una barbaridad. Pero bueno. Voy a dejarlo por ahí. Una vez que cuando yo lo trasplanté, la otra vez, no tenía apenas... Tres raíces nada más. Esas tres patatas que tiene ahí ahora. Voy a quitarle... Alguna ramita que no quiero. un hueco es muy interesante. Increíble. Así se va a quedar... El alferente. Un hueco... ¡Gracias! ¡Ay, si se va a quedar! ¡Qué pedazo de raíces! Es que si le quito la raíces seguramente que me cargue el árbol La mayoría de raíces salen de ahí La mayoría No he visto cosas iguales Por lo que claro, el Fiku Jinsen lo hace por arriba, pero este Bueno, esperemos que vaya bien No me arriesgo a quitarle Esas pedazos raíces Si es posible Que me quede sin árbol Así que... De todo mal se ve un buen nebari No se ve un nebari radial perfecto Pero... Me gusta como se ven las raíces por ahí Vamos a ir metiendo la tierra Para eliminar posibles bolsas de aire Y el otro alambre está por aquí Así que cuando lo quiera Cuando pase un tiempo Y ya vea que la raíz haya quedado ahí aguantada Y el alambre Y el alambre La raícilla fina Pondré una foto de cuando lo trasplanté Las raícillas que tenía Que eran esas tres gordas que habéis visto ahora Eran las que tenía Vale A ver si se va a quedar Aunque queda aquí un poco Se ve el nebari por ahí un poquito Pero bueno No me importa La verdad Se ve el nebari por ahí un poco Un poquito Ahora pues lo dejaré A ver que no lo voy a echar más Hasta allí ya queda Más o menos está bien Ahora lo dejaré sobre un par de semanas o tres Sin que le dé el sol directo Que seguramente este árbol me tire las hojas Ya me lo hizo la otra vez Claro que también lo realicé fuera de fecha Ya está Y ahora yo creo que sí se le puede hacer bien El trasplante Pero bueno Estaré pendiente que seguramente me tire Me tire todas las hojas Aunque de todas maneras se la miraré a ver si veo por ahí alguna hoja Y se la quitaré Y se la quitaré Vale Se ha quedado Creo que queda bien Creo que la maceta le queda muy muy bien A mí me gusta por lo menos Y nada Vamos a regarlo Por cierto le acabo de poner el musguito Y mirad ahí Por si alguien se pregunta cómo se propaga el musgo A ver dónde está Que lo vea yo Ahí ¿Veis eso de ahí? Esos son casulitas Y ahí dentro están las esporas Eso lo lanza el musgo Y se va expandiendo Que yo tengo bastante muco por todos lados Por muchas macetitas Donde lo plantee Y nada Vamos a regarlo Suficiente Y ahora lo dicho Le voy a dejar Sobre... Dos semanas, tres semanas, un mes sin problema Sin que le dé el sol Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Seguimos Y ya Esa